Los tres, ¿cómo crees? No me siento mejor que ellos, hijo. Así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos han jugado en varios equipos, y eso yo no lo digo yo, lo dice toda la gente. Yo no me comparo ni con Charita ni con Hugo, cada quien hizo su historia. Y pues pregúntale, yo califique a la selección en dos mundiales. Estamos a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros. Pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero bueno, yo se los dejo a la gente y no lo digo yo.